Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto firmó esta tarde el decreto con el cual se promulga la creación de la Secretaría de Cultura y destacó que dicha dependencia no implicará mayor carga presupuestal, más burocracia, ni afectará los derechos laborales de los trabajadores del sector. Un grupo de 10 personas, entre ellas tres menores de edad, presuntos integrantes del grupo criminal La Línea, fueron detenidos como supuestos responsables del ataque a un helicóptero de la Policía Federal en el municipio de Temoza, Chichihuahua. No hubo personas lesionadas. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, compareció este miércoles ante diputados, integrantes de la Comisión Permanente de Educación Pública de la 62ª Legislatura Local, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de Gavino Cue. El funcionario estatal habló sobre la situación que guardan los servicios educativos en la entidad. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la ley para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Contempla sanciones de 15 a 25 años de prisión y multas de hasta 1.750.000 pesos a quienes cometan robo de combustibles. También castigará a las gasolineras que vendan litros incompletos. La Cámara Alta envió el dictamen al Ejecutivo Federal para su promulgación. En El Mundo, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se realizó el quinto y último debate del año entre los candidatos republicanos aspirantes a la Casa Blanca. El encuentro se centró en la seguridad nacional y en el combate al terrorismo. De acuerdo a los analistas, el magnate Donald Trump se llevó la noche. Y en los deportes, Antonio Nelson, el mediocampista brasileño naturalizado mexicano, que actualmente viste la camiseta de Querétaro, pondrá fin a su carrera profesional en el mes de mayo de 2016, luego de 18 años de trayectoria. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los siguientes cortes informativos de México al Día.